Esta rolita es dedicada, para el Pedro García, el Sirius 97, Donatic Music, otra rolita más, ya se la sabe. Conocido como el García, si me conoce la raza, con mi que pedo, con mi que danza, diario me ven pasar, diario me ven zumbar, me gusta la lojera, arbópeda donde quieras, radico en Allende, mi tierra natal, ya se la sabe, aquí siempre voy a estar, por si me quieren buscar, me empeño a lo mío, me empeño en lo que quiero, consiguiendo el dinero, puro pa' arriba, la da pa' abajo, los enemigos los mando al carajo, esta rol la va pa'l Pedro García, el ya sabe, que no es fácil la vida, tiene enemigos, le sobran las eguitas, hasta pa' tiran pa' arriba, de los enemigos, yo nunca me olvido, la mano pa'l amigo, puño para el enemigo, si te caigo mal, a mi me vale verga, le pido a mi santita, que siempre me cuide, por si no llego el mañana, a mi nadie me engaña, la gente anda hablando, la pasa criticando, gracias a mi Dios, no me gana la ambición, siempre he sido humilde, donde quieran que voy, mi familia se respeta, ni un pelito me les toca, porque en corto, le rompo la hoja, todo lo que tengo, me costó trabajo, la vida no es fácil, pero yo nunca me rasgo, todo lo que tengo, me costó trabajo, la vida no es fácil, pero yo nunca me rasgo, solo mi santita sabe cuanto batallé, yo nunca me rasqué, siempre me la rifé, no me olvido mi pasado, hasta quisiera regresar, pero no se puede, ni modo aquí voy a estar, solo recuerdo que están de mi rancho querido, gracias a mi Dios, que me mantiene vivo, sé que Dios está fiesta, pero no ahorca, los golpes de la vida, este bastoso pota, también tengo un angelito, que se fue pa' arriba, desde el cielo, pero todavía me cuida, aunque duele su partida, pero no queda de otra, la vida sigue, andamos al millón, gastando el billetón, desde Allende, Río Bravo, andamos sumando, venlas imperado, de color gris, siempre bien feliz, jaja, pues ahí quedo la rolita, ya se la sabe, el siluiz noventa y siete, otra rolita más, todo lo que tengo, me costó trabajo, la vida no es fácil, pero yo nunca me rasgo, todo lo que tengo, me costó trabajo, la vida no es fácil, pero yo nunca me rasgo, pues ahí quedo la rolita, un saludo de parte de él, para Inicia Terán, para el Torre, para la noper alta, para Paula Pela, para el gordo cabrera, para la garrucha, para el rito, para la crazy, para China López, Bonitos y Espinosa, para el peluquero más verga, de Allende, el Martínez Barbe, el siluiz noventa y siete, Lunatic Music, otra rolita más, solta a la rolita más, jaja, jaja.